Como sabemos, recién había sucedido uno de los eventos más trágicos del fútbol, pasando a ser un tema mundial, pues hablamos del conflicto en el estadio La Corregidora. Ya ha pasado algo de tiempo y finalmente la Liga MX ha dado su veredicto final. Este martes, el organismo rector del fútbol hizo pública las venideras sanciones hacia Querétaro Football Club. Para empezar, tenemos el cambio de directiva y sanción económica, en donde se acordó la suspensión de la actual directiva de Querétaro, encabezada por Greg Taylor, así como Gabriel Solares y Manuel Velarde, vetados de cualquier actividad relacionada con el fútbol en cualquiera de sus categorías por los próximos 5 años. Por otro lado, también se aplicarán juegos sin público en las gradas hasta el marzo de 2023, y como última propuesta se está buscando crear un sistema que se encargue de identificar a todo el público que asista a un estadio, para que en un caso así, el proceso de justicia sea mucho más rápido y certero. Algunos equipos están buscando la forma de cómo apoyar, por ejemplo, el fin de semana se juegan los clásicos tanto en varonil como en femenil, por lo que las chivas de Guadalajara y el Club América convocaron a la afición a que fueran a los estadios vestidos de blanco. ¿Qué opinas de todo esto? ¿Crees que se aplicaron las sanciones correspondientes? Déjanos los comentarios. ¡Gracias! ¡Gracias!